Los que ahorita se están poniendo mucho de moda son estos Este es el famosísimo Stanley Yo creo que han escuchado hablar de ellos Esta la podemos poner ya directamente en la estufa, ¿vale? Sin problema de que se nos haga feas Y lo padre de esto es que por ejemplo lo va sacando Así Y se va recorriendo Y van un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita El día de hoy estamos en la segunda parte de esta tienda Que lleva por nombre China Market Ya tenemos la primer parte No se lo pierdan Vayan a ver el primer video Para que sepan más a contexto que tiene para ofrecer Cambiaron de domicilio Ahora están ubicados en Mesones 33 Se encuentran muy cerca de Avenida Isabel la Católica Y del otro lado la calle Simón Bolívar Está muy cerca del Metro Isabel la Católica Por ahí pueden llegar Nada más caminan un par de calles Y los van a poder encontrar Porque es la calle Mesones Vamos a seguir Porque les digo que ya tenemos la primera parte Nos atiende la señorita Vanessa ¿Y por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Ok, por esta ocasión Nos vamos a ir por lo que viene siendo ya hogar ¿Vale? De este lado tenemos Allá arriba tenemos los organizadores Como cajas organizadoras Estas por ejemplo son de los que nos ha llegado en los contenedores Como ya les había comentado en la parte anterior Lo tenemos en, por ejemplo, el grandote Lo tenemos en un precio de 74 pesos una pieza 56 mayoreo El chiquito que tenemos de este lado Que tiene como la ventanita Para que podamos ver Qué es lo que tenemos guardado Lo tenemos en 68 pesos una pieza 51 mayoreo Y antes de continuar Les vamos a hacer referencias Sobre una promoción que tienen Y que no nos ofrecieron en el primer video Perdónenme Ajá Aquí se los vamos a presentar Y por supuesto funciona para toda la tienda Exactamente Ok A partir de tu primera A partir de mil pesos Nosotros te vamos a regalar Lo que viene siendo Un tapete Por tu compra Ahora sí de mil pesos Tenemos de diferentes diseños Para que ustedes los puedan escoger Y en la compra A partir de dos mil pesos Les vamos a regalar Lo que viene siendo Un cepillo Dental Electrónico ¿Vale? ¿A partir de cuánto? De dos mil pesos Dos mil Para que lo tengan muy presente Solamente este mes Nada más por el mes de enero Exactamente Pero va a aplicar para toda la tienda Así que si en el video anterior No se los dijimos Ahorita se los repetimos Aplica para toda la tienda Toda la mercancía Nada más ustedes hagan una compra Con monto mínimo de mil Y de Dos mil pesos Y de dos mil ¿Vale? Entonces Promoción también Para ustedes Durante el mes de enero Sí, también Les recalco Que todos los meses Todos los meses Tenemos promociones Así como ahorita Por ejemplo Son estos regalitos El siguiente mes Procuraremos darles Otro tipo de cositas Para ustedes ¿Vale? Y además Otra cosa que les voy a hacer Recalcar también Es que Manejan su precio de mayoreo Pero si ustedes Nada más quieren venir Por una sola pieza Vengan en día martes Eso sí es de fijo Sí, eso es fijo Todos los martes Vengan y desde una sola pieza Les van a respetar Precio mayoreo De cualquier Artículo Que ustedes estén necesitando Exactamente De este lado Pues por ejemplo Seguimos Con maletines En ciento cincuenta y cinco Una pieza Y ciento treinta mayoreo Tenemos por ejemplo Estas bolsitas tejidas Están súper padres Para las nenas Sí, exactamente Estas bolsitas tejiditas Igual las tenemos De varios diseños Las tenemos en Ciento catorce Una pieza Ochenta y seis Mayoreo Tenemos las loncheritas Básicas Que la verdad es que Le caben bastante Las tenemos En un precio De veintiséis Pesos una pieza Veintidós Mayoreo Tenemos igual Bolsitas para las nenas En ciento treinta y siete Una pieza Ciento diecisiete Mayoreo De este lado igual Tenemos nuestras cajas Organizadoras Las voy a sacar Para que las puedan ver Es igual Material Rígido No se nos van a romper Nada Tengo esta grande Por ejemplo La tengo en Doscientos veinte Una pieza Y ciento sesenta y cinco Mayoreo Tengo también La chiquita Igual el mismo material También fue de lo que nos llegan De los contenedores Les queda en un precio De ciento cuarenta Una pieza Ciento cinco Mayoreo Vale De este lado Igual Lo que tanto nos pedían Y nos anhelaban Ya están aquí Tenemos Los Las macetas Vale Estas las tengo En un precio De ciento sesenta Una pieza Y ciento cuarenta y cinco Mayoreo De este lado Tenemos Nuestras Vajillas Tenemos De Diferentes Variedades Diferentes Modelos Igual Por ejemplo Estas Es quedan En un precio De Quinientos Pesos Una pieza O Trescientos Setenta y cinco Mayoreo También Por ejemplo Tenemos Esta Que es un poquito Más Chiquita Lo voy a sacar Una Para que vean El material Vale Tenemos Estas Que es Metal Viene con su tapa Viene con su tapa Exactamente Todas vienen En su tapa Nada más que No las abro Para No maltratar El producto Los tenemos En doscientos cincuenta Una pieza Ciento Y ocho Mayoreo Igual Como les recalqué En el pasado video Si quieren Están aquí Con nosotros En la tienda Quieren abrir Cualquier artículo Con mucho gusto Se pueden acercar Con mis compañeras O conmigo Y nosotros Les abrimos Los productos Para que los puedan Checar Sin compromiso Vale Tengo estas Por ejemplo Que nada más Son las tres Igual las voy a abrir Para que también Le echen un Hojazo Tengo Estas Igual Sus tapas Aquí vienen Todos sus Artefactos Para que le puedan Poner Este Las tapitas Y todo eso Para que los puedan Agarrar Este por ejemplo Son dos Cuatro Son seis Seis ollitas Las tengo En un precio De trescientos Cuarenta Una pieza Y doscientos Cincuenta y cinco Mayoreo Tres ollas Con su tapa Ahí ya hacen Seis piezas Sí Exactamente Y de este tipo De cacerolas Con mango Exactamente También tenemos Las cacerolas Con mango Igual la tengo En trescientos Cuarenta Una pieza Y doscientos Cincuenta y cinco Mayoreo Igual la voy a sacar Para que la puedan Observar Esta ya es de vidrio Igual son tres ollitas Y ya vienen Aquí sus tapitas Para que las puedan Acomodar Vale Esta quedó Igual En trescientos Cuarenta Una pieza Doscientos Cincuenta y cinco Mayoreo Tenemos Todos nuestros Organizadores Cajitas Racks Cubetas Cubetas También Pero son grandes De cuántos litros Como de veinte Son más o menos Veinte litros ¿Qué precio? La cubeta Ahorita les comparto El precio Mientras me voy a ir Con otras cositas En lo que me pasa En el precio De esta ¿Vale? Por ejemplo Tengo el Organizador Como para el baño Para oficina Ahora sí que para lo que Lo queramos ocupar Que es este Lo tengo en Ciento cuarenta Una pieza Y ciento cinco Mayoreo Obviamente viene Desarmado Y ya luego les queda Como lo vemos Viene desarmado Ya nada más Ustedes lo arman Y listo Igual Lo que les quiero Recalcar es que Contamos con Garantías ¿Vale? En todos nuestros Artículos Contamos con garantía Menos en maquillaje Las garantías Son de quince días Más tardar Puedes traer el producto Que te lo chequemos Que me dicen Me pueden llegar a decir Oye Vania Sabes que me llevo Un mueble Pero me llegó Incompleto Me falta una pieza Me falta una pieza Ok No te preocupes Tráemelo Tráemelo con tu ticket Te lo revisamos Y si le hace falta alguna Te lo cambiamos Por algún otro mueble Ok Me gusta la idea Jaboneras Jaboneras Exactamente Estas las tengo A meter tres pesos Una pieza Dieciocho Mayoreo Este es el cepillito Que ahorita les estamos Regalando Igual En la compra De dos mil pesos Igual tengo Las esponjitas de baño En once pesos Una pieza Nueve mayoreo O más organizadores Más organizadores En setenta y siete pesos Una pieza Y en sesenta y ocho Mayoreo De este lado Igual tenemos Los toppers Como para No sé Cereal Guardar No sé Contenedores Contenedores Grandes Para dos kilos De azúcar Puede ser Tengo Lo tengo en un precio De treinta pesos Una pieza Y el mayoreo Está en veintitrés Pesos Y la verdad Es que también Es de Excelente Buen material Arriba Arriba tenemos Los botes Y los organizadores De Ese es un botecito Para la ropa Ajá Lo voy a bajar Para que lo puedan observar Está Genial Está muy Muy bonito Y bueno Les recuerdo Que ya tenemos Una primera parte Del video En donde les presentamos Más mercancía Que ellos Trabajan Así que Vayan a buscarlo Este lo tengo En noventa y seis pesos Una pieza Y setenta y dos Mayoreo Este quedaría Muy bien En los baños En los cuartos En el centro De lavado En el centro De lavado Exactamente Noventa y seis pesos Una pieza Setenta y dos Mayoreo Vale También tenemos Los botecitos De basura Los tenemos En ochenta y tres Pesos Tenemos También El Trapeador Lo tenemos En Ciento Setenta Mayoreo También Por ejemplo De este lado Tenemos Los Toppers Entonces Les voy a mostrar Porque también Nos llegaron De muy buena calidad Estos son como Para el Refri Porque miren Si se dan cuenta La tapa Viene como De silicón Vienen las tapas De silicón Bien sellados Bien sellados Herméticamente Exactamente Estos ya los podemos Acomodar así Y no se van a hacer feos No se van a romper Ni nada Son Seis piezas Las tenemos En doscientos Cuarenta Una pieza O ciento Ochenta Ya en Mayoreo Estos son Para los huevos Pero tienen Ya Ustedes tienen Ahí ya Una decoración Exactamente Ya pusimos La decoración Porque la veíamos Y decíamos Así Decíamos ¿Qué es? Entonces ya Con los huevitos Ya dices Ah ya ¿Qué precio? Esa la tengo En un precio De ciento Setenta y cinco Una pieza Ciento veinticinco Mayoreo Y miren estos Organizadores Exactamente Estas son como Para sodas Nosotros igual Aquí le pusimos Latitas Las latitas Para que más o menos Se den una idea Son dos niveles Son dos niveles Exactamente Y lo padre de esto Es que por ejemplo Lo vas sacando Así Y se va recorriendo Desde arriba Igual lo sacas Y se van recorriendo Como lo vio en el TikTok Exactamente Así como lo vio en el TikTok Si es Es el mismo ¿Qué precio? Lo tengo en doscientos Una pieza Y ciento cincuenta Mayoreo El mismo Pero más barato Exactamente Vengan ustedes A checar precios Y se darán cuenta Además ahorita Tienen promoción Hacen una compra mínima Una compra mínima De mil pesos Les regalamos Un tapete de baño En la compra De dos mil pesos Se llevan Un cepillo dental Eléctrico Vengan a comprar Sus accesorios Para su casita Hacer su hogar Más fácilmente Bonito También por acá Estos también Me llaman la atención Estos son los fruteros Bueno para lo que Lo queramos ocupar ¿Verdad? Luego los ocupan Para la fruta Luego que para galletas No sé Estos los tengo En un precio De sesenta y seis Cincuenta Una pieza Bueno más bien Ya es precio único En sesenta y seis Pesos Si se dan cuenta Aquí nos podemos Dar cuenta De que Si hemos bajado Los precios Bastante Esto lo teníamos Antes en Ciento Ciento trece Y ahorita Y ahorita ya Les quedan En sesenta y seis Cincuenta Bastante Y abajo Miren Esto también Me encanta Abajo Tengo Igual Humidificadores Como en el lado De allá Este grande Te queda En trescientos Setenta y seis Pesos Una pieza Trescientos veinticuatro Mayoreo Tenemos este Más chiquito En doscientos veinticuatro Una pieza Doscientos tres Mayoreo Tenemos el mismo Masaje El que no nos puede Faltar Porque no lo podemos Dar solitos Exactamente No necesitamos De allá Es mi masaje No Yo solita Me lo doy Igual es este También lo tenemos De colores En rosa Azul Rojo Lo tenemos En cuarenta y tres Pesos Una pieza Y treinta y siete Mayoreo De este lado Ya vamos Con lo Que tanto Igual nos pedían Nos anhelaban Aquí están Son los Este Como refractarios Refractarios Set De vidrio Vienen como Para los postres Para cuando tenemos Visitas Y les queremos Dar no sé Algún aperitivo En algo bonito Que se vea bonito O estético Tenemos estos Que le quedan En ciento ochenta Una pieza Ciento treinta y cinco Mayoreo Con los seis Refractarios De vidrio Vale Tenemos estos Que son los vasitos Los tenemos En un precio De ciento sesenta Y ciento veinte Mayoreo Están geniales Y vienen en este tono Sí Les voy a mostrar uno Para que también vean La calidad De rapidito De todas maneras Ya saben Que cuando vengan Les podemos enseñar Todo Sin compromiso Vamos a ver Más que nada El color El color Exactamente Es súper atractivo Sí El color viene así Miren Están geniales Y son gruesos Si se dan cuenta No son vasos delgaditos Son gruesos Son de calidad Luego estos también Están súper padres Sí Esos igual Contenedores Los contenedores Para las especies También esos nos llegaron Igual A un súper precio Tengo por ejemplo Estos que son tres piezas Las tengo en ciento sesenta y cuatro Una pieza Ciento veintitrés Mayoreo Tengo estas que son De cinco piezas En doscientos pesos Una pieza Y ciento cincuenta Mayoreo Igual voy a abrir uno Para que lo puedan checar ¿Vale? Y hay diferentes Miren Acá también hay como Platoncitos Estos son como platoncitos Miren Tienen muy muy bonitos Este es el más grande Exactamente Igual Es grueso Igual Este Muy muy buena calidad Ok chicas Van a tener Bastante cristalería También por acá Pues miren Como este tipo De tazoncitos También Ochenta y seis pesos Sesenta y cinco Mayoreo Mayoreo Y muchos detallitos Así Este que es uno solo Es más grande Como un dulcero Un frutero No sé Frutero Dulcero Miren Igual está súper súper bonito ¿Qué precio? Ese lo tengo en un precio De ciento cinco Una pieza Y noventa Mayoreo Ok Y ya de ahí La jarrita Con sus vasos Exactamente La jarrita Con sus vasos Tiene un costo De ciento ochenta y cuatro Una pieza Y ciento treinta y cinco Mayoreo Vengan a visitarlos Nosotros no les estamos pasando Cien por ciento Toda la mercancía No terminaríamos Así que vengan ustedes Para que en el momento Vean todo lo que pueden ofrecerles Como este escurridor También Me gusta De dos niveles ¿Qué precio tiene? Trescientos cincuenta Bastante completo Igual Todo lo que tenemos De cerámica Ahorita ya lo que les vamos a mostrar También son artículos Que constantemente Nos están llegando Cada tres semanas Cuatro semanas Igual en la página Nosotros les estaremos diciendo Cuando nos van a llegar Para que se den una voltita Y puedan conocer Todos nuestros artículos Nuestros platos Nuestras tazas Porque nos dicen Que se terminan muy rápido Sí, exactamente Todo lo de cerámica Gracias a Dios Desafortunadamente Se nos mueve bastante Porque pues Es muy buena calidad Son Gruesos Y por ejemplo Les voy a dar un precio Así como Los que tenemos aquí Esta tacita La tengo en Treinta y dos pesos Una pieza Y veinticuatro mayureos La verdad es que Nos llegan Muy muy económicos Y son platos Muy rígidos Por ejemplo este Como para las enchiladas Tacos Flautas Tiene un costo De cincuenta y seis pesos Una pieza Y cuarenta y dos mayureos O tengo este Que es el más sencillito Lo tengo en Dieciséis pesos Una pieza Doce mayureo Tengo este En treinta Una pieza Veintitrés mayureos Que son como para los Los espaguetis O las sopas Con calditos De este lado De este lado De este lado Igual tengo El cereal El cereal Exactamente Tengo todo lo de cristalería Estas se venden por pieza Todo lo de aquí Se vende por pieza Tengo por ejemplo Estos El vaso de jarra Lo tengo en treinta pesos Una pieza Y veintiuno Mayureo Vale De este lado Igual acá arriba Tenemos Los frascos de vidrio En cuarenta y ocho Una pieza Cuarenta mayureo Igual cuarenta y ocho Una pieza Cuarenta mayureo Y Tenemos estas Que son como las Recipiente Con cuchara De azucarero Tenemos este Lo tenemos En treinta y cuatro Pesos una pieza Y veinticinco Cincuenta Mayureo Ahí está También platones Platos más grandes Más grandes Exactamente Este por ejemplo El extendido Lo tengo en cuarenta Una pieza Treinta mayureo Tengo este De color rojo En Treinta y cuatro Una pieza Veintiséis Mayureo Y mesitas Para Y mesitas Para la camita O así Estas igual Tienen un precio Desde ciento cincuenta Hasta ciento veinte Mayureo Dependiendo el modelo Y lo que nos vayan llegando Hasta arriba Miren Hasta arriba Tengo lo que viene siendo El Ropero O armario Este lo tengo En un precio De quinientos Una pieza Y trescientos Setenta y cinco Mayureo La verdad es que Si baja bastante Ya en precio Mayureo De este lado Igual tengo Más variedades De Tracks Como los que les mostré En el anterior video En el anterior video Vienen sus precios De cada uno de esos Y Igual Son Muy Este Resistentes Muy resistentes Y no ocupan Y no ocupan mucho Espacio Vale De este lado Por ejemplo Lo de novedad Tenemos todas Esas bocinas Esas bocinas Varían De Precios Igual Por ejemplo Esa la tengo De doscientos A cincuenta A doscientos Mayureo Igual Todas estas Son más o menos Del mismo precio Nada más Que cambia el diseño Y los colores Vale De este lado Igual tenemos Lo de bisutería Ahorita igual Tenemos muy poquita Variedad Pero nos va a llegar Más modelos Ya están por llegar Ya están por llegar Exactamente Por eso estamos Haciendo El espacio Todos los días Procuramos Para ustedes También darles Una presentación Bonita De nuestra tienda Estamos manejando Cambios Constantemente Por ejemplo Estos Los tengo En veintisiete Pesos Una pieza Y veintiuno Mayureo Son dos aretitos Tengo los collares Con aretes Te valen Noventa y tres Pesos Una pieza Ochenta y dos Mayureo Tenemos también Las pulseritas Tipo Pandora Están muy bonitas Son de Acero inoxidable Los tengo En Ochenta y ocho Una pieza Setenta y siete Mayureo Hay muchos detalles Vengan ustedes Les digo A darse una vuelta Por acá Exactamente De este lado Les voy a mostrar Lo que tenemos De dispensadores De azucareros Aceiteros Y todo ese tipo De cositas ¿Vale? Tenemos nuestro dispensador Que ya saben Que también es De línea Lo tenemos En setenta y seis Pesos Una pieza Sesenta y cinco Mayureo Tenemos estos Toppers Que ahorita Son los de Novedad Que son como Los tipo Lego Los tengo En Noventa y tres Pesos una pieza Y ochenta y uno Mayureo ¿Vale? Estos igual Tenemos dos modelos Pero están en el mismo Precio De lado De aquí arriba Tenemos El Este Aceitero Con su Especiero Esos los tenemos En Doscientos Una pieza Y ciento noventa y cinco Mayureo ¿Vienen esas cuatro piezas? Exactamente Sí Vienen las cuatro Uno También tenemos Estas Que son los tres Los de Saleros El grande El chico Y el mediano Lo tenemos En ciento cuarenta y dos Una pieza Ciento veinticuatro Mayureo Tenemos el especiero Que da vueltas Igual El que tanto nos pedían Lo tenemos En doscientos Noventa y tres Una pieza Doscientos cincuenta y tres Mayureo De este lado También tenemos Por ejemplo Cubiertos Tipo Lego Para que hagan juego Con su Con su tope Son estos dos Son chiquititos ¿Vale? Para los peques Los tenemos En cincuenta y uno Una pieza Cuarenta y cuatro Mayureo Tenemos el Bote Aceitero Que vienen así Así que le hacen así Ya sale El respectivo aceite Es de vidrio Es igual Muy buena calidad Lo tenemos Tenemos en treinta Una pieza Veintiséis Mayureo Tenemos también Este En treinta y siete Cincuenta una pieza Treinta y tres Mayureo También viene Viene así Y ya saben Que ya nada más Lo abren Y lo vacían ¿Vale? Igual Es de vidrio Tenemos el set De saleros De dos piezas En setenta y dos Una pieza Sesenta y tres Mayureo Viene así Este viene en un solo color Tenemos igual Estas dos piezas De saleros Que son como más Sencillitos Son más sencillitos Chiquitos Los tenemos en un precio De dieciséis pesos Una pieza Catorce Mayureo Tenemos estos Que son de metal Únicamente Los tenemos En quince pesos Una pieza Diez Mayureo Tenemos nuestra Mini gugaflera En ciento sesenta y cinco Una pieza Ciento cuarenta y tres Mayureo Y la tenemos En forma de corazón Y de Círculo normal ¿Vale? Oye Me gustan estos ¿Cuáles? Estos Sí Están súper padres Porque ahora sí Que aquí viene ¿Para qué lo puedes poner? Claro que cada quien Lo puede ocupar Para lo que lo necesite Este lo tengo En un precio De ciento treinta y cinco Una pieza Ciento diecisiete Mayureo También son cosas Que nos van a estar Llegando constantemente Igual tengo Los aleritos Que vienen estos dos Igual de vidrio En quince pesos Una pieza Trece mayureo Que son Los más económicos Que tenemos Con este De todas maneras La verdad es que Los precios son Súper económicos Tenemos nuestros aleros Que ya manejábamos Anteriormente Igual de línea Los tengo Por ejemplo Este lo tengo En dieciocho Una pieza Dieciséis mayureo Y este lo tengo En veintiuno Una pieza Dieciocho mayureo Porque es un poquito Más grande Vale De este lado Tenemos nuestras Jarras También Tenemos Esta que te vale En ciento setenta y cinco Una pieza Ciento cuarenta y cinco Mayureo Se las voy a mostrar Estas igual Vienen de muy buena calidad Igual son productos Que ya vamos a manejar De línea Por si vienen Y ya se nos agotó La vamos a volver a tener Así que ustedes No se preocupen Tenemos esta En doscientos Y es una pieza Ciento noventa Mayureo Y tenemos Ya nuestra Este Báscula Que ya todos Conocemos Vienen con sus dos Pilitas La báscula La tenemos Cincuenta y dos Pesos una pieza Cuarenta y cinco Mayureo Y por acá Por ejemplo También tenemos Esta Que te quedan Les quedan Ciento cinco Una pieza Noventa mayureo Igual es la hervidora De agua Esta la podemos poner Ya directamente En la En la estufa ¿Vale? Sin problema De que se nos haga fea Se nos llega a romper No pasa nada ¿Qué precio? Esta la tengo En un precio De ciento cinco Una pieza Noventa mayureo Hay muchos artículos Chicas La tienda Por supuesto Es importadora Directa Vengan a visitarlo Es China Market Y se encuentra ubicada En Mesones 33 Nueva Nueva Localización Exactamente Nuevo domicilio También manejamos Lo de línea Que son los termos Tipo Botellas Estos por ejemplo Los tengo en un precio De ciento treinta y dos Una pieza Ciento once Mayureo Todos traen Su correa Como este Para que se lo puedan Colgar los peques Igual ya saben Que esto es para Caliente y frío Sin problema Tenemos También Los más grandes En ciento veintiséis Una pieza Noventa y cinco Mayureo Igual Este se lleva así También lo tenemos De colores Tenemos igual Todas estas variedades Esto te queda En ciento cuarenta Una pieza Ciento diecisiete Mayureo Traen sus stickers En la parte De adentro Del recipiente Miren Ahí están Vale Tenemos también Estos que vienen Siendo Igual La botella De diseño Estos son De ochocientos cincuenta Mililitros Estos que les mostré Son de seiscientos mililitros El de ochocientos cincuenta Les queda En ciento treinta y dos Una pieza Ciento once Mayureo Vale De este lado Igual Tenemos este Que es este Igual Vienen todos Con su correita Les queda En ciento cuarenta y ocho Una pieza Ciento veinticuatro Mayureo De este lado Tenemos Ya Los Que ya conocíamos Antes De estos Cabe recalcar Que manejamos De mil Mililitros Que es de un litro Y de quinientos mililitros Vale Este lo tengo El de mil mililitros En ciento ochenta Una pieza Ciento treinta y cinco Mayureo Y el de quinientos mililitros Que ahorita lo tenemos agotado También les voy a dar el precio Les quedaba en Mayureo Les queda en noventa pesos Vale El de quinientos mililitros De este lado Igual Tenemos los vacuum Igual Son del mismo precio Del de Trescientos dieciséis Y listo De este lado Sería todo De este lado Tenemos Igual Más variedad De termos Ahorita ya saben Que se ha estado Ocupando bastante Por el frío Si la verdad Es que ahorita El termo Se me movió Bastante Por eso Como les comentaba Ya casi no tenemos Modelos Pero me van a llegar La siguiente semana De estos Por ejemplo De diseño Los tengo en Setenta una pieza Cuatro Cuarenta y cinco Cincuenta Mayureo Y así vale Estos los lisos Con termómetro Igual Con termómetro Igual Los tengo En setenta pesos Una pieza Cincuenta y tres Mayureo Tengo este Que es el tipo Starbucks En doscientos diez Una pieza Y ciento cincuenta y ocho Mayureo Y los diseños La verdad es que están Muy padres Miren Así viene por dentro Ya nada más Para lavarlo Se le retira esto Y listo De este lado Por ejemplo Tenemos los que son Como tipo yetis O los stanleys Los que ahorita Se están poniendo Mucho de moda Son estos Este es el famosísimo Stanley Yo creo que Han escuchado Hablar de ellos Son estos Trae su popotito Y este lo tengo En un precio De doscientos veinte Una pieza Ciento sesenta y cinco Mayureo También tenemos Estos Que son de Seiscientos mililitros En ciento cuarenta Una pieza Ciento diez Mayureo ¿Vale? También estos guardan Lo caliente y lo frío Sin problema Y no se nos bate Tenemos también Este más chiquito Que es de novecientos mililitros Bueno es un poquito Más grande Supuestamente Les queda en ciento cuarenta Y cinco una pieza Ciento quince Mayureo Y de este lado Tenemos Ya saben Los tipos Los que se estaban manejando Cuando salió Solo de barbie Estos igual Ya los manejamos Nosotros como De línea Siempre los tenemos También cambiamos De diseño Constantemente Estos por ejemplo Los tengo en un costo De noventa y tres Pesos una pieza Ochenta y dos Mayureo También tenemos El trío Igual Les recalco También son Productos ya de línea Ya que están con nosotros Para toda la vida Los tenemos En un precio De sesenta y cinco Pesos una pieza Dos por ciento Veinte O cuatro por doscientos Pesos De este lado Por ejemplo Tenemos la bata De stitch Que es esta Que la tenemos En doscientos cincuenta Pesos Está genial Está genial Miren las Los cuernitos Sí Está muy padre O las antenitas Las antenitas Así Para que la puedan ver Ok Es un itaya La tenemos En doscientos cincuenta Pesos Vale De este lado Igual Tenemos bolsitas Más chiquitas Portacelulares Portacelulares En setenta y siete Pesos una pieza Sesenta y ocho Mayureo Y Lo que tienen También en especial Es ahora Son Dulces Tés Este Parches De todo un poquito Por ejemplo De este lado Tenemos Las gomitas De sabores En noventa y dos Pesos una pieza Ochenta Mayureo Estas las manejamos Así por Por botecito Vale Para que luego No se me espanten ¿Hay una gomita? No Es todo completo De este lado Por ejemplo Tenemos El cono de chocolate Estos saben Muy muy buenos Este es como Tipo Nutella Se podría decir Como con cacahuate Sabe buenísimo Tenemos Las Famosísimas Gelatinitas En cinco pesos Una pieza Cuatro Mayureo Tenemos Este que es Este gomita Como la ácida Como si fuera chicle La tenemos En veintinueve Una pieza Veintidós Mayureo Tenemos Estos Que son las gomitas Igual Son gomitas Vienen en presentación De lápiz Esta es una crayola Para que puedan pintar La tenemos En veintinueve Una pieza Y catorce Mayureo En este lado Igual Tenemos más variedad De dulces Se ve rico Se ven muy ricos Y saben muy ricos También ahorita Por ejemplo Tenemos Estos ramen Los tenemos En veintinueve Una pieza Veintidós Mayureo Y estos igual Me van a llegar Más variedad De ramen La siguiente semana Y esos por ejemplo Las tenemos En un precio De cincuenta y seis pesos De los grandes Estas son galletitas De alga Ok Estas están en Cuarenta y cinco Y de este lado Tenemos Lo que vienen siendo Las salsitas Estos que son Los Este Frijoles Dulces Son estos Estos por ejemplo Los tengo en cuarenta y ocho pesos Tengo las salsitas En noventa y cuatro pesos Esta Es como de chile rojo Sabe muy buena Para los que nos gusta El picante Les va a gustar Se los recomiendo Tenemos esta Que es como de Como de ajo En Sesenta y dos pesos Y tenemos Todas estas bolsitas De té Tenemos De té verde De té de Este Té de frutos rojos De todo un poquito ¿Vale? Estas las vendemos Por sobrecito Que son estos Ya nada más Se agregan al té Ya nada más Se agregan al té Exactamente Te vale Unce pesos Una pieza Ocho mayoreo O también se los podemos vender Por caja Sin problema Hay mucho producto Chicas Nosotros Vamos a Lo que es también La parte especial Porque ellos tienen Les platicamos Ya anteriormente Una Forma De vender Diferente Y es Un contenedor Abandonado Que le llaman ellos Que ahorita Les vamos a dar Toda la información Estamos de este lado Y la idea Que ellos quieren Ofrecerles a ustedes Es una forma diferente Que vienen trabajando ¿Y qué se refiere a? A un contenedor Abandonado Ojo aquí Cuando decimos Contenedor abandonado No quiere decir Que es mercancía vieja Que es Este producto Que ya no se te va a vender No, para nada Es mercancía Nueva Que es de algunos proveedores Que ya no quisieron Simplemente la mercancía Dijeron No, pues por aquí Ya no voy Agarro otra Pero es producto Exclusivamente nuevo Entonces no va a haber Ningún ¿Cómo decirlo? Ningún Fallo En que no se te pueda vender Ajá Nos están llegando Cosas muy 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 padres A muy buen precio Que deberían de aprovechar Sobre todo Los que son mayoristas O incluso Si quieres empezar tu negocio Sin problema Ahorita Justamente Estás enfocando Un producto Muy noveso Que se vende Bastante bien Que son este Las famosísimas Aparatos para dona Que está A muy muy buen precio En precio caja El precio Por pieza De esta belleza Es de 180 La verdad Para lo que consigues En otros supermercados En Amazon Y eso Es un precio Muy muy accesible Es muy buena oportunidad Chicas Pero tiene también Sus lineamientos ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Cómo se vende Este tipo de mercancía Ok Vale Importante aquí Y por favor Escuchen con mucha atención Lo que les voy a decir Antes de que Ustedes Perdón Vengan a adquirir Su mercancía Es necesario Que hagan un previo registro Si gustan Y están interesados En este En nuestros En nuestros productos Por favor Manden un mensaje Vía whatsapp O márquenos Al número 55 30 77 43 93 Ahí se les va A dar Este Con mucho más detalle Todo esto Acerca del Contenedor Eh Vía whatsapp Nosotros les mandamos Una liga Para que hagan Un previo registro En ese registro Nos van a poner Su nombre completo Eh Algún teléfono Y Eh Sobre todo El día en el que Día y hora Perdón En el que Gustarían asistir Este contenedor Bueno Los Venden Constantemente Pero este En específico Va a ser De que fecha Eh La fecha Es del 11 de enero Al 15 de enero Cuando se va a vender Completito O sea No es que se venda Cualquier día Porque Van llegando Así de repente Entonces En esta ocasión Este lo van a vender Del 11 de enero Este enero En el que estamos Corriendo Hasta el 15 Exacto Para ese Su preregistro Porque no cualquiera Va a entrar No cualquiera Va a tener El acceso Solamente Las personas Que tengan Ese registro Se les va a dar Como una clave Es un código De acceso Y posteriormente Ya que Ustedes Hayan Terminado De contestar Nuestra Nuestro Nuestro Registro Se les va a dar Otra liga más Para que puedan Visualizar Todos los productos Que estamos manejando En este contenedor Precisamente Y que entonces Ya puedan Venir Y escoger Obviamente Chicas A pesar de que Son varios días Es lógico Que Hay algunos Modelos Que se van a terminar Más rápido Que otros Entonces Pues yo les Invito A que vengan Desde el primer día Ajá Porque Por supuesto Toda la mercancía Es por caja Exactamente No se van a vender Piezas sueltas Solo es Por ejemplo A ustedes les gusta Este producto Hay que llevarlo Por caja Básicamente Es para los que Ya venden Ajá Entonces Una caja Puede venir Con 20 piezas Con 30 Con 40 Esos detalles Pues ya son Directamente Cuando ustedes Piden toda la información Exactamente Y también aclarar Que son productos Novedosos Que no se te van A estancar Que están A muy buen precio Que los puedes revender Sin ningún problema E incluso Este Te vas a quedar Con ganas De seguir veniendo Cada temporada Con estos nuevos Contenedores No va a haber falla Obviamente Que son como Ese tipo De cajas Sorpresas En las que Cada contenedor Que llega Trae mercancía Diferente En esta ocasión Pues van a encontrar Bolsas De mano Van a encontrar Electrónica Van a encontrar De todo un poco No miren Por ejemplo Esta es también Una parte Del contenedor En donde vamos A poder encontrar También Pues muchísimos Detalles Así para el celular Cables No sé Portacelular Muchísimo Muchísimo Producto Diferente Que contiene Hasta zapatos Ya vi Y de De buena calidad Ya es cuestión De que Ustedes también Se animen Hagan su Preregistro Y Chequen el catálogo Para que vean Lo que tienen Para ofrecer Y se vengan En esos días ¿Verdad? Exactamente Aquí se les va A recibir De la manera Más atenta Posible Y que bueno Que comentas Eso del Preregistro Porque posterior A eso El día en que Ustedes vengan Con nosotros A visitarnos Y se quieran Llevar sus productos Va a haber Un registro Ya oficial Que es este Folletito Que te voy a mostrar ¿Vale? Ahí te dice La fecha De Cuando a cuando Es este El evento De este contenedor Que es del Del 11 de enero Al 15 de enero Del presente año Si le das la vuelta Vas a ver también Que ahí Dice registro Ahí por favor Nuevamente Nos van a ayudar Ustedes Con su nombre Completo Un teléfono Una dirección Y el correo Electrónico ¿Vale? Esto es súper importante Porque si Nos llegan Este nada más Diciendo Oye es que ya me Registré Sí Pero también Necesitamos Este que nos ayuden Con esto Para que les ayudemos Más rápido Y les ofrezcamos Todos los productos Que nos están llegando Con este volantito Ya nosotros Les estamos Haciendo Sus cotizaciones De todos los Productos Que se quieran llevar Y posteriormente Puedan pagar Sin ningún problema Es como una cuestión De realmente Ver quién Si quiere la mercancía Que sí sea seguro Para que También ustedes Se vayan con esa Tranquilidad De que tienen Pues mercancía buena Lo que sí Es que me comentaban Que en este tipo De producto No hay garantías ¿Verdad? Exactamente Como es remate Y estamos dando Muy 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 buen precio Este En esta ocasión No va a haber Ni garantía Ni devolución En productos Por eso también Muchos le dicen Cajita sorpresa Porque puede Porque puede que Te sirvan todos Como puede que No te sirva uno Pero ya de que Te sirva Ya ninguno Eso ya es Otra cosa Exactamente Para que ustedes Lo contemplen Chicas De todas formas Ya les proporcionamos Aquí el número Telefónico Para que pidan De verdad Toda la información Estamos a muy Buen tiempo Pues en realidad La venta directa Va a ser Hasta el once de enero Exacto Tienen unos cuantos días Pero son muy buenos Si ustedes vieron el video Ya Para que Se puedan Puedan hacer su registro Y ya haciendo ese proceso Les mandan el catálogo Y ahí ustedes ven Que si hay Que si les interesa Y ya se lanzan Para acá entonces ¿Vale? Exacto Si Porque si te das cuenta Aquí Las famosísimas Plumas táctiles Para el iPad Donde En Amazon Te la puedes conseguir Hasta en 500 O mil pesos Aquí te las estoy ofreciendo En 85 pesitos Es un La verdad Es una muy Muy buena oferta Estas ya las probamos Nosotras Y es una maravillosa Talla de producto No te vas a arrepentir También Estamos ofreciendo Lo que son Este Bases de Expansión O como tipo Adaptadoras Igual A un muy Muy buen precio Donde los puedes conseguir Hasta en 500 pesos Aquí te lo estoy ofreciendo En 47 pesos Y por supuesto En el catálogo Les dan toda la información Exacto Tanto la mercancía Que están ofreciendo Y el precio Que se está dando Las piezas Que trae la caja Para que ustedes Hagan sus presupuestos O sea No es como que van a venir A la deriva ¿No? No van a venir a la deriva En el catálogo Les ofrecen las fotos De todo lo que hay Con los precios Con las piezas Para que ya ustedes digan Yo sí quiero esto Yo sí quiero aquello Yo sí quiero acá Y entonces sí Y entonces sí Puedan venirse Exacto Porque la verdad Hay muchos productos Novedosos Yo sé que Conforme pase el video Van a ver Un producto de tal Que les va a encantar Pero este Ya no nos alcanzan Entonces es importante Que se hagan Su previo registro Es importante también Que sí estén seguros De venir a comprar Nuestra mercancía Porque son productos Novedosos Ya los están viendo En imagen Que se van Muy, muy, muy rápido Entonces es muy Importante el registro Por acá también Tienen más producto Del que ustedes Van a poder Obtener En este tipo De contenedor Recuerden que les van Llegando cositas Diferentes También hay Por ahí Bolsas de mano Y lo que Por lo menos Lo que yo he visto Se me ha hecho Muy atractivo Miren por acá Calzados de este estilo A muy buenos precios Miren Por ejemplo Recuerden Que si ustedes Compran Una caja De este artículo Por supuesto Viene un solo color Y un solo modelo Por eso les digo En realidad Es solamente Para clientes Que pues son Más que nada Vendedores Pero son Muy, muy Buenas oportunidades Sobre todo Para hacer negocio Sale chicas Entonces Yo los invito Vengan a visitarlos Hagan primero Su preregistro Y de este lado También aquí Van a encontrar Unas bolsas Que también a mí Me encantaron Miren por ejemplo Este tipo de portacelular Como en estilo Kipling Pero Miren Es una muy buena Oportunidad Vengan a Hagan su preregistro Para que puedan estar Ustedes comprando Todo este tipo De mercancía Y recuerden Que va a ser Constantemente Ahorita Pues este Que le estamos ofreciendo Que es el más próximo Pero constantemente Va a estar Habiendo más Yo me voy a despedir Con todo esto Y otra vez ¿Dónde está ubicada La tienda? Estamos ubicados En Mesones 33 En el centro De la Ciudad de México Por favor En esta ocasión No vamos a hacer envíos No vamos a hacer Esto del contenedor No es de envío El envío Es en la tienda Que les acabamos De presentar Esto del contenedor Es una venta Aparte Ajá Para eso es el preregistro En la tienda normal Bueno si hacen envíos Ya dimos la información Y esto del contenedor Es algo completamente Diferente A lo que Les están invitando A venir Que además Es algo que van a manejar Constantemente Exactamente Van a estar llegando Contenedores nuevos Ya si Realmente Funciona Y se puede Vender bien Y que ustedes También queden contentos Constantemente Van a estar llegando Contenedores Para que ustedes También pues lo tomen En cuenta Y puedan estar Al pendiente Exacto Porque no todos Los contenedores Van a llegar Exactamente Con los mismos productos Exactamente Van a ir cambiando Exacto Y también es lo que Le queremos ofrecer A ustedes Como el público En que no se queden Con las ganas De probar nuestros productos En no quedarse Con las ganas De adquirir Este Un producto Porque pueden Seguir llegando Nuevos contenedores Con productos Mucho No Mucho más novedosos O incluso mejor Sale chicas Me dio gusto En esta ocasión Nos atendió la señorita Elizabeth A quien le agradecemos Por el apoyo Es una buena idea Esto del contenedor La tienda También tiene Muy buena mercancía Y yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras Redes sociales Recuerden Regalarnos un like En el videito Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan Por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego